Estamos aquí filmando a la nueva integrante de la familia, a la nueva integrante, al parecer se va a llamar María Fernanda, no estamos seguros todavía. Acaba de nacer el día de ayer a las 11 en punto de la noche. 3 kilos 300, 50 centímetros aproximadamente. Todo bien, para que la vean allá, a que se parece a su güero de Israel. ¿Está viendo los ojos? Bien, bien, está despertando ahorita. Aquí está Adriánita, la hermana mayor. Manda saludos, mami. Manda saludos. Hola. Acá está Abrancito también. Hola. Esto siguiente también. Todas las familias reunidas, Jennifer leyendo. Por acá está Adriana. Vamos a alcanzar a ver bien, recuperándose de todo. Abrancito de nuevo. Mi mamá, que hizo ayer un pozole. Muy rico. Y Manuel también acá de visita. Le comento que es para que los vayan allá en Kichuy por internet. Hola. Saludos. Saludos y abrazos. Y con pozole también. Con pozole. Y con coca, por qué un pozole? Sin coca no es pozole. No nos he quitado porque no se está pozole. 12 tambien 11 pollito ven pollito para que salga pollito para que lo vean alla en estados unidos y vamos a dar por terminado el video con otra toma de la niña no se la pimen mucho la van a hacer llorar ya viste que llora vale vale salud salud llenito traeme el ponchito el otro el de la pañalera el amarillito como que le va a dar frio empatar mas pumas ahora pero vamos para arriba la 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 la